Se-ryuk y Sung-jo comienzan a salir pero ellos aún parecen sentir vergüenza el uno con el otro y Se-ryuk debe disimular que no estaba desesperada buscando a Sung-jo con sus compañeros de trabajo aún así no es tan sencillo pues ahora Se-ryuk comenzará a sentir celos pero vemos que ella debe hacer como que no siente nada ella habla con Sung-jo y vemos que ella no puede creer que después de todo lo que vivieron juntos ahora estén saliendo y están muy felices por otra parte la madre de Se-ryuk le quiere conseguir a esta citas a ciegas Se-ryuk obviamente no quiere eso pero tampoco ella quiere que nadie se entere que está saliendo con Sung-jo así que esto pondrá un poco de tensión en la relación de ellos ya que tienen que salir sin que nadie se entere Se-ryuk intenta buscar a Sung-jo por la ventana como es costumbre pero en su lugar encuentra a su madre y vemos que ella intenta disimular como que no lo estaba buscando ellos dos luego tienen una cita en el cine y Sung-jo al parecer siente algo de vergüenza de salir con Se-ryuk y este es algo distante con ella lo cual aburre un poco a Se-ryuk que esperaba un poco más de cariño por su parte ellos dos incluso ni se pueden tomar de las manos porque Sung-jo piensa que alguien los puede descubrir de que están saliendo y a Se-ryuk todo esto le molesta mucho pues ella no quiere que nadie se entere de su relación pero tampoco quiere estar lejos de Sung-jo por otra parte la madre de Sung-jo descubre que no está enferma y que solo estuvo olvidando algunas cosas por el tema del estrés así que ahora si vivirá completamente feliz junto a su familia Se-ryuk por su parte había quedado con Sung-jo para que comieran juntos en su trabajo y a solas pero cuando Se-ryuk llega al trabajo ve a Sung-jo con sus compañeros y con Han-tei a su lado vemos que a Sung-jo le fue bastante bien en su proyecto junto a Han-tei así que estos estaban celebrando juntos algo que le dio mucho celos a Se-ryuk Han-tei por su parte se va rápidamente porque ella sabe que Sung-jo gusta de Se-ryuk y no los quiere incomodar más Se-ryuk luego le reclama a Sung-jo porque no le dijo lo del proyecto y él tampoco le contó a Han-tei que ellos ya están saliendo y que están juntos ellos dos terminan discutiendo por los celos de Se-ryuk y vemos que Se-ryuk se va a su casa muy molesta al día siguiente los padres de Sung-jo y Se-ryuk irán de viaje juntos así que los chicos vemos que se van a quedar solos en su casa pero Sung-jo y Se-ryuk están peleados y vemos que ni se hablan Sung-jo está en su trabajo y vemos que él recibe el regalo de Han-tei esta le regaló a él unas artesanías para la boda de él con Se-ryuk y vemos que ella le desea a estos que tengan mucha felicidad vemos que él luego se cruza a Se-ryuk en la calle y estos dos se terminan reconciliando y hablando un poco del pasado vemos que Se-ryuk invita a Sung-jo a comer a su casa y luego de comer esta le dice a él que lean algunos cómics en su habitación vemos que Se-ryuk le dice que rentó el cómic favorito de Sung-jo pero vemos que el cómic que ella rentó en realidad no son los favoritos de él sino que él siempre fingió que le gustaban esos cómics para ir a verla a ella en la tienda Sung-jo le confiesa a Se-ryuk cómo se ha estado sintiendo desde que salieron él le dice que está muy nervioso y que no quiere ignorarla solo que no sabe cómo tratarla ahora ya que su relación cambió bastante ahora vemos que él quiere que lean los cómics afuera de su habitación pues si se quedan ahí adentro él tendrá como unos malos pensamientos pero vemos que Se-ryuk le da permiso de que tenga esos malos pensamientos y de que haga todo lo que él quiera así que Sung-jo se le acerca para besarla y ambos se terminan besando en la cama dando inicio a algo más y ahí termina el capítulo número 12 del O.N. X-Or ¡Suscríbete al canal!